¿Qué me cuesta tanto? Caminar, desde que no tengo a dónde ir, ¿qué se me complica platicar? Es que ya no hay nadie por aquí, ¿qué se me ha olvidado sonreír? ¿Qué me importa ya si no hay estrellas? Que me crean con enfermedad, que me humillen, que me mientan y hasta que me vean llorar Si el peor de mis males se llama tú, se llama tú La mayor de mis penas Quererte así Quererte así Y la más cruel de las condenas La más cruel de las condenas Es tener que estar sin ti Que ya no me importa trabajar Para qué si no me he puesto metas Que ya no me vuelvo a enamorar Y cómo pues si traigo el alma a cuestas Que es posible muera en soledad Que me echen solo un puño de tierra Y qué me importa ya mi realidad Que me humilles, que me mientas Y hasta que me veas llorar Si el peor de mis males Se llama tú Se llama tú La mayor de mis penas Quererte así Quererte así Y la más cruel de las condenas La más cruel de las condenas La más cruel de las condenas Es tener que estar sin ti La más cruel de las condenas La más cruel de las condenas La más cruel de las condenas La más cruel de las condenas